Bueno mi gente, aquí tenemos un ejercicio de regla de tres compuesta y la vamos a realizar de la siguiente manera pero antes de coger y realizar, le comunico que el ejercicio contiene tres magnitudes esas tres magnitudes nosotros vamos a coger y vamos a ver cuál es inversa y cuál es directa pero le voy a dar un tic bien, bien fácil para que ustedes lo puedan realizar de la mejor manera entonces, tenemos 13 caballos en 4 días, consumen 30 kilogramos de alimento ¿Cuántos días podrán alimentarse a 8 caballos con 60 kilogramos de pienso? pienso es el alimento entonces, aquí vamos a tener estas tres magnitudes, ¿cuáles son? persona tiempo y obra esa viene a ser las tres magnitudes que vamos a coger y vamos a tener ¿ya? y aquí lo vamos a ir colocando entonces, estas tres magnitudes completamos aquí de la siguiente manera ¿por qué, profe, tienen esas tres magnitudes si esas magnitudes no tenemos aquí? aquí lo tenemos, estas tres magnitudes para poder y resolver de la mejor manera el ejercicio de regla tres compuesta entonces, 13 caballos va aquí en persona 13 caballos ¿ya? tiempo va en día, aquí, 4 días y obra viene a ser ¿cuánto va a consumir? 30 kilogramos 30 kilogramos ¿ya? listo entonces continuamos ¿cuántos días podrán alimentarse a 8 caballos? 8 caballos va aquí 8 caballos caballos a 8 caballos con 60 kilogramos 60 kilogramos ya miren que tenemos ahora 60 kilogramos de pienso entonces, ¿cuántos días? queremos saber cuántos días se podrán alimentar entonces, aquí vamos a tener una proporcionalidad inversa y una directa ¿ya ven? proporcionalidad aquí inversa y acá directa entonces, aquí vamos a verificar cuál es el valor de X entonces, aquí vamos a ubicar en la parte del numerador o sea, aquí vamos a tener una raya fraccionaria entonces, 13 por 4 y por 60 vamos a tener 3 números lo vamos a multiplicar 13 por 4 por 60 y vamos a dividirlo para 8 por 30 8 por 30 8 por 30 listo listo, entonces vamos a multiplicar 13 por 4 y por 60 nos da 3.120 3.120 multiplicado o dividido por 8 por 30 8 por 30 nos da 240 listo, entonces vamos a dividir 3.120 entre 240 y nos da 13 entonces ¿cuántos días podrán alimentarse a 8 caballos con 60 kilogramos? 13 días se podrán alimentarse por 13 días y así de fácil, así de sencillo es la regla de 3 compuestas así que pilas cualquier duda cualquier consulta no dude de escribir en la cajita de comentarios pilas ¿cuántos días podrán alimentarse a 9%? ¿cuántos días podrán alimentarse a 9%? ¿cuántos días podrán alimentarse a 9%? Gracias.